Muy buenas a todos. Hoy voy a criticar una película que me ha llamado especialmente la atención, Terrifier, un slasher estadounidense independiente estrenada en el año 2016. Terrifier es una película que se ambienta en la noche de Halloween, donde un payaso asesino mata a sus víctimas y las esconde en un edificio que está a punto de ser derruido. Me ha llamado la atención esta película porque artísticamente es muy acertado. El edificio abandonado es un jodido laberinto y conectamos con las víctimas del payaso, por lo que las locaciones y la ambientación del film están muy bien conseguidas. La gama de colores que seleccionaron en el laboratorio de postproducción consiguen conectarnos con la ambientación de terror gore que vemos en la cinta, los verdes al estilo del director Rob Zombie o los rojos y negros de la sangre, y también los colores cálidos del circo, que son menos notorios. El poco uso de la iluminación consigue dar mucho de sí y va muy acorde con el código del género de terror. El vestuario es genial, consigue crear a un personaje innovador en el mundo del terror, llamado Art, que no solo es un payaso, sino también un mimo de circo. Por no hablar de los efectos especiales que son brutales. Están muy bien conseguidos, el film es muy explícito porque es gore, pero es brutal el nivel al que llega para conseguir estos efectos, teniendo en cuenta que es un film realizado con pocos recursos. La música que en un momento dado de la película, en la escena del garaje, se intuye la clara referencia de John Carpenter y la noche de Halloween, con esos acordes de piano tan inquietantes. Otra referencia la he encontrado en la escena en la que el payaso Art monta en una bicicleta pequeña, como lo hace el muñeco de Shaw en alguna de las entregas de su sala. Por último, este film no muestra un trasfondo en los personajes, por lo que en este aspecto es una película vacía, podríamos decirlo. Teniendo en cuenta que esta cinta se hizo con pocos recursos, calculo que unos 30.000 dólares, y la espera de recaudación era de 50.000, pero se consiguió llegar a 200.000, y además se creó un fandom, está garantizado que este año, 2022, habrá una secuela de unas dos horas de duración. El director ya ha rodado casi una hora y media de película, y sí, el hecho de que la secuela vaya a durar dos horas, rompe con la norma del subgénero slasher, que las duraciones tienen que ser de una hora y media como mucho, como en esta entrega. En la secuela esperemos conocer este trasfondo del personaje Art, y que nos sorprenda, pues como lo ha hecho esta película, porque es muy buena. Estas son las declaraciones del director. Basado en lo que me queda por editar, estoy proyectando la película final para que se registre alrededor de la marca de dos horas. Sé que no es típico de las películas de slasher, pero de nuevo, esta no es la típica película de slasher. Este es el Apocalypse Now de las películas de terror independientes. Gracias por ver este vídeo. Tenéis la película en las plataformas Filmin y Movistar Plus. Recuerdo que es una película muy explícita, así que por favor mirarla bajo vuestra propia responsabilidad. Gracias otra vez por ver el vídeo, y ahora sí, nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.